Cada uno de nosotros somos únicos y hemos venido a este mundo a realizar una gran proeza o ninguna, o chiquita. Y ya por eso somos importantes, somos parte. Y eso hace que para mí el retratar sea un hecho único, porque lo que tengo delante de mi cámara es único. Esta vez me toca a mí estar ante cámara, como alguna vez les tocó a ustedes. Han posado frente a mi cámara jóvenes, promesas y consagrados. En sus estudios, en sus talleres, en sus lugares de trabajo, en museos y en mi estudio. Retratar es un momento en donde queda perpetuado lo que a nosotros nos hace únicos. El hecho fotográfico implica un estado de contemplación e interpretación permanente de lo que creemos que es real. Con el tiempo se desarrolla cierta destreza para disparar en el momento adecuado. En el caso del retrato, la participación del otro lo vuelve más complejo. El desprendimiento es mutuo y placentero, pero no siempre se logra. Hay veces que son tan altos los muros, tan fuertes esos muros que establecemos para no sufrir, para defendernos de nuestros propios miedos, para poder ser amados, para no ser rechazados, que hay veces que no se logra. Una de las experiencias más llamativas que tuve en el Museo Dionisi, que pude fotografiar a más de 250 personas en un lapso de tres meses, una hora, dos horas, todos los sábados. Fue una experiencia magnífica. En donde pude desarrollar, digamos, un retrato, pero que partía desde una idea que yo implantaba sobre el otro, cosa que comúnmente no hago, trato de no hacer. En donde sugería rescatar, digamos, de alguna manera, toda la gente que visita los museos. Para lo cual, los aislé. Y fue una experiencia muy importante para mí, muy develadora, de ver cómo, de pronto, el solo rostro, la sola posición del cuerpo, la morfología de las caras, dan el aspecto de una época, más allá de lo que uno pretende. Yo desde que entra la persona, la veo caminar, la veo meterse la mano en el bolsillo, la veo girar, la veo inclinarse, cierra o mira mucho hacia un costado. Trato de estudiar su morfología, la forma de su cuerpo, cómo se sienta. Y trato de encontrar una postura en la que esté cómodo. Y luego que logramos esa comodidad, comienzo a retratarla. Pero sí, yo pienso que todo el mundo es bello. No hay persona que no sea bella. No hay persona que no sea bella.